Meditaciones del Inmaculado Corazón de María, Día 22, Corazón de Reina de los Ángeles. Constituida María Santísima Soberana Emperatriz de todo lo creado, los primeros en rendirle vasallajes son los espíritus celestiales, súbditos fidelísimos, dispuestos siempre a ejecutar sus órdenes y cumplir sus menores deseos. A una voz le dicen, Eche Domnus, aquí estamos. Prontos a hacer lo que mandaréis, y la Santísima Virgen los envía por el orbe a socorrer a los pueblos que la invocan, a defender a sus devotos, a inspirarles pensamientos de salvación, a serenar tempestades, extinguir pestes, apagar incendios, deshacer peligros y salvar vidas. Y con cuánta docilidad y prontitud ejecutan sus mandatos, a cuántos han salvado de muerte cierta, eterna y temporal. Obedezca yo también las divinas inspiraciones que me envía por conducto de los ángeles su reina. Días hay que caen sobre mi alma en más abundancia que los copos de nieve en el invierno, o las gotas de agua en lluvia torrencial. Pero hay que muchas veces caen como la lluvia en el mar o la nieve sobre la roca. Cuántos con menos inspiraciones que yo y menos toques interiores han sido grandes santos. No basta que Dios llame, es necesario seguirle. La inspiración no correspondida nos hace más culpables e ingratos. Quien desoye una inspiración y desprecia un llamamiento, no merece que se le llame otra vez. Muchos no lo oyen porque se hacen sordos, porque viven sin recogimiento. Las inspiraciones forman una cadena. Ay, si por mi culpa se pierden los primeros eslabones. Oh corazón de María, perdona mi ingratitud, hazme dócil y no te canses de llamarme. Sea para mayor gloria de Dios.